¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jorda! ¿Eh? ¡Hola gente! La fauna del WoW. Donde habita la nobleza de todas las criaturas que pueblan este universo. Dotándolo de una majestuosidad y belleza increíble. Donde la naturaleza es dura y cruel. Pero a la vez es dulce y delicada como una madre. Y hoy hablaremos de... Desuello. El desuello. La profesión de los amantes de la naturaleza. Las matanzas indiscriminadas de animales. Y el despellejo extremo. Hay una gran cantidad de tipos de pieles y pellejos tan variados de todos los colores, olores y sabores que Leatherface te adoptaría como un hijo. Si tienes buena suerte, se venderán como churros en subasta. Y si no, te los tendrás que comer con patatas. De seguro que si los foros lloran lo suficiente, Blizzard añadirá la opción de deshollar también a los taurens, druidas, worgens y a los pandarens. ¡Hola, Tulki! Oh, Tulki, muchísimas gracias por las botas. Son preciosas. Por cierto, hace tiempo que no veo a Aston y a Borx. ¿Dónde estarán? Más cerca de lo que crees. Más cerca de lo que crees. Y solo podía ser gracias al desuello. Es increíble. No puedo creérmelo. Luego, ha sido más delicioso. Oh la verdad, sus��as. No, 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 no.